La Facultad de Ingeniería Industrial de la Decana de América celebró este 7 de diciembre la ceremonia central de su 52º aniversario. La mesa de honor de este evento estuvo conformada por altas autoridades de la referida facultad, quienes acompañados de la comunidad San Marquín Industrial conmemoraron este importante día. Quisiera invocar a nuestras autoridades, a nuestros colegas docentes, a nuestros alumnos, a nuestros egresados y a nuestro personal administrativo, a trabajar siempre unidos, pensando en los intereses de la facultad. De tal manera que podamos mantener o acrecentar el prestigio ganado por nuestra facultad, que hace de ella una facultad emblemática de la universidad. Nuestra facultad ha sido la primera facultad de Ingeniería Industrial a nivel nacional en adquirir la acreditación internacional. Y todos los logros posteriores, debemos sentirnos muy orgullosos de nuestra facultad. Luego de reconocer a docentes por sus años de trayectoria y a estudiantes de primeros puestos, el decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, Magíster Carlos Quispia Túncar, se dirigió al público, brindando un balance de este año académico. Estamos en proceso de tener un nuevo laboratorio de residuos sólidos. Los gastos van a ser cubiertos por la Facultad de Ingeniería Industrial y el Instituto de Investigación, es decir, parte de los gastos son fondos de un proyecto de investigación. Tenemos un conjunto significativo de nuevas máquinas que están instalándose sobre todo para la Escuela de Ingeniería Textil. Y estamos reasignando un tercer ambiente que antes los estábamos usando para almacén. Hemos reordenado los materiales que tenía este almacén. Y ahora ahí estamos haciendo el laboratorio de residuos sólidos. Asimismo, en esta fecha tan especial, el paz decano de esta facultad y actual rector de nuestra alma mater se hizo presente para celebrar los 52 años de aniversario de la Facultad de Ingeniería Industrial. La mejor contribución que podemos hacer por parte de nuestra facultad es seguir luchando y redoblando esfuerzos para afrontar los retos con la calidad académica y seguir en el legado de nuestra historia como la decana de América. Quiero reiterar mi agradecimiento porque el lugar que hoy ocupo y que ocupa la Facultad de Ingeniería Industrial es fruto de una continuidad de hechos. Los gobiernos que han venido forjándose en esta facultad han sido coherentes y han sido los que han seguido los pasos tras uno a otro gobierno. Y esto ha permitido que nuestra facultad se fortalezca y siga creciendo. Y en ese sentido, agurio muchos éxitos para la facultad, para las tres escuelas que tenemos dentro de nuestra facultad y que sea el referente a nivel nacional e internacional.